¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy en el Muro Cómico OnlyFans vamos a comentar este Hay algo matando niños, la traducción no muy afortunada de Something's Killing the Children, la obra de James Dean León IV, que ha sido un éxito absoluto en Estados Unidos y que nos llega de la mano de planeta. Es una serie que no inventa nada, pero lo que hace, lo hace muy bien y que nos cuenta una historia protagonizada por niños, de ahí el título pero también por una especie de cazador de monstruos en la estela de Bafi pero con un toque...